Bueno, vamos a presentarle el documental emitido esta semana por el canal cultural francés-alemán-arte. Desgraciadamente no emiten 24 horas como nosotros podemos ver por Astra o en francés o en alemán aquí en España, porque nunca llegaron a un acuerdo, una pena. Y en este canal, pues, constantemente o muy regularmente se habla también de las tendencias, de la publicidad, de todo esto que mueve nuestro mundo moderno, para entenderlo un poco mejor. Y en este caso el documental se llama, se denomina, el maravilloso mundo de la publicidad. Qué mejor para un canal de publicidad que por fin tener este documental para todos ustedes, traducirlo, como ven, de forma espontánea, no tenemos ahora mismo más medios, así que mejor así que nada, para que todo el mundo lo entienda. Y vamos adelante con este documental realizado por franceses. Traducido al alemán por arte y ahora ya por marketingdirecto.com.tv, para ustedes al castellano. Ahí vemos la agencia de la que va a tratar, al menos que va a aparecer en este reportaje, BETC, Euro RSCG, conocida, multinacional norteamericana, división en París, y aquí vemos a la persona, supongo que nos está hablando, que dice que trabaja en la publicidad y que cada día va a su agencia por las mañanas. Y encima nos dicen qué piso. Cada mañana voy a la cuarta planta, que es el piso de los creativos. Esos son los que desarrollan películas, pósters, anuncios, para llamar la atención sobre ciertas marcas. Y de vender ciertos productos. Así que los creativos siempre trabajan, la verdad es que es un reportaje hecho para los creativos, un poquito para dar imagen a nuestra sociedad actual, por supuesto la sociedad que no es la española, que no tiene derecho parece de ver este tipo de reportajes, desgraciadamente. Preguntemos si no a las televisiones por qué lo hacen, o por qué no lo hacen, mejor dicho. Entonces aquí se trata de un poquito de mostrarnos el mundo de los creativos. A todos nos interesa la publicidad, todos somos consumidores, y por qué no tenemos derechos a entrar en un momento dado en nuestras vidas, aquí en un reportaje de 60 minutos, para conocer un poco más de este mundo. Esa es un poco la intención de este tipo de reportajes que todos los días vemos sobre cualquier tema, y en este caso, por suerte, sobre el nuestro, que es nuestro mundo, el de la publicidad. Vamos a seguir. El trabajo diario de estas personas, de los creativos, es llamar la atención sobre el consumidor. Despertar su curiosidad y hacerle pasar un buen rato, por qué no. Y crear ese pequeño punto de esa sensación tan potente que llamamos el deseo, el deseo hacia un producto. Despertar su curiosidad y hacerle pasar un buen rato, el deseo hacia 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 un buen rato. Aquí tenemos al presidente de la agencia Bette, C, Euro, RSCG, R.M. y Babinet, el nombre, difícil de pronunciar la agencia, y vamos a ver lo que cuenta a estos documentalistas franceses sobre su trabajo. Yo me imagino que los antiguos comerciantes, los que en la zona nuestra, en la zona del Mediterráneo, vendían en los mercadillos, en los mercados sus productos, pues le contaban historias a los sus clientes. Y estas historias las contaban para darle más valor a sus productos. Y eso justo es también la idea o la función de una agencia de publicidad. Antes las historias se contaban directamente en la tienda, en el punto de venta. Y las historias que contamos hoy tienen que dirigirse a millones de personas distintas. Y por supuesto, ya no las cuento yo mismo, si no me utilizo los medios, utilizo un medio. Así que ya no puedo intentarlo de forma personalmente, ser una persona que llegue con fuerza a la gente. ¡Suscríbete al canal! Un póster, una valla, está en medio del tráfico, en medio de la ciudad, con su publicidad, y alrededor hay muchísimo movimiento de personas, de actividades, de gente. Hay que crearlo de una forma que sea muy llamativo. Bien, para que la gente se fije en él. En la televisión es parecido. Todo, cualquier spot quiere lograr mucha, mucha atención. Uno es más alto que el otro, uno grita más que el otro. El ambiente parece realmente una subasta, una subasta en castellano, donde uno grita más alto que el otro para ofrecer su producto. Y aquí los que tienen éxito, hablamos del formato ahora mismo de televisión, del spot, por lo que estoy viendo, creo. Los que tienen éxito son los que son simples, ofrecen un mensaje sencillo y simple. Y los que a lo mejor no dicen mucho, un mensaje sencillo, simple, que no diga mucho, o los que realmente tienen talento. Pero los que tienen talento, eso es, por lo menos, un fromer wunsch, porque uno puede tener mucho dinero, con 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 mucho dinero. Un gran presupuesto, ¿no? Ya saben ustedes, las grandes marcas, que son las que ganan una y otra y otra vez en los grandes festivales, que solemos recorrer al año y que ustedes, si les interesa la publicidad, pues también conocen, ¿no? Canes, el sol y tal. Y es verdad que siempre son los mismos. Como dice muy bien este señor, seamos sinceros, dejémonos de rodeos y tonterías que a veces se escuchan aquí también en demasiadas ocasiones. El talento es lo que hace la buena publicidad, tienes mucho talento, que no siempre es fácil, pero tienes mucho dinero, ¿eh? Y no hay más, que no le cuenten historias. Y con eso, cuidado, ahora viene otra cosa, el que tiene mucho dinero puede hacer buena publicidad sin mucho talento. Sí, sí, ya sé que ahora habrá caras, ¿qué está diciendo este señor? Que no soy yo, Javier, el que lo dice, lo dice aquí la traducción que estamos haciendo y que, créeme, es un esfuerzo, un esfuerzo a estas horas traducir todo esto, pero oye, si no, esto no se entiende. Y es el medio que tenemos ahora mismo, no tenemos aquí tres redactores para traducir toda esta película, no somos tan grandes todavía. Ya llegará todo. Así que quédense con esa frase que es interesante. Sin talento, con mucho dinero, también puedes hacer buena publicidad. ¿Dinero o talento? ¿Ode talento? Primitiva, beriselung o höflicha einladung. ¿Eh? Seguimos, es decir, dinero, talento, saturación primitiva, bruta, todo rato dándote la tabarra, como quien dice, o una invitación elegante, ¿eh? A fijarte en un spot, una publicidad. Estamos viendo los contrastes, ¿no? ¿Eh? ¿O según el lema de imposición? Es bueno, cómpralo, cómelo. O un juego sutil con la inteligencia del consumidor, jugando sutilmente con su inteligencia sin esa presión directa. Justo de estos contrastes que estamos aquí comentando en este proportaje, dice la voz francesa en off, traducida a lo general en alemán y ahora en castellano, dice, estos son los temas que los publicitarios, la gente que trabajamos en la publicidad, sobre todo las agencias, constantemente discutimos estos temas, ¿no? O lo uno, lo otro. Hemos visto tres aspectos, lo uno, lo otro. Y ahí los tenemos ahí discutiendo, como ya ven, apasionadamente, como también lo hacemos aquí nosotros en nuestra redacción, en algún elegante bar en París. Vamos a ver lo que discuten. No se trata de ser muy creativo o ser muy comercial. La publicidad tiene que vender, tiene que vender un producto. Eso es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo. Nuestra misión. Y no hay otra cosa. La publicidad tiene que ser bonita. Y tiene que ser inteligente. A ver quién habla. Ah, estamos hablando con la directora creativa. ¿Qué dice? Directrice de création de esta agencia, ¿no? Bette C. Sofía Endurs. Palabras muy claras, ¿eh? Estos europeos, estos franceses hablan claro. Y esto es bueno para el sector, hablar así. Otra cosa es que estemos todos de acuerdo o no, pero vamos a dejarla que siga. Que no sea bonita, que no sea inteligente, que venda. Que la publicidad venda. Mejor dicho, que aumente las ventas. Y eso lo puedes conseguir de distintas formas. Que sí, que muchos creativos pensamos que un producto se vende con publicidad muy inteligente. Bueno, ¿por qué no? También es legítimo. Y claro que también puedes tener éxito con publicidad elegante, publicidad divertida. Pero ahora cuidado esta frase. Pero un producto también se puede vender con publicidad estúpida, fea e idiota. Así como lo escuchan. Así no se habla en España. Eso está claro. Yo al menos voy a muchos foros y no escucho a la gente hablar como la delante de esta cámara francesa, este documental, que me está empezando a gustar. Lo estoy viendo por primera vez, igual que ustedes. No tengo tiempo para verlo primero y luego encima traducirlo para preparar un guión. Lo siento. Aquí en marketingdirecto.com tenemos mucho, mucho que hacer. Muchos vídeos que subir. Muchísimas noticias. Y muchos congresos en todo el mundo que visitar. Así que discúlpenme si esto lo estamos haciendo espontáneo. Y a veces me sorprendo yo, igual que usted ahora conmigo ante la gran pantalla que tenemos, gracias a los amigos de Philips, para poder firmar esto bien con nuestra JBC. Y fíjese otra vez en la frase porque es una frase bien, bien clara, ¿eh? Para hacer ya el titular del documental. Bien, un producto se puede vender de forma, con pulsidad idiota, estúpida y fea. Me ha gustado. Frase contundente. Como nos gusta a nosotros que hable la gente. Y cuidado, la otra frase añadida. Y encima dice esta mujer, que sabe de lo que habla, no estamos aquí delante de alguien cualquiera. Dice, y encima, mucho más fácil. No sé si se refiere a que mucho más fácil la pulsidad inteligente, pero está claro que está diciendo que la pulsidad idiota, fea y estúpida, vende mucho más fácil. Una frase para recordar. Sigamos. Es mucho más fácil para nosotros de hacer y también funciona. Así que dejemos tanta discusión o tantos embrollos que tenemos los creativos sobre todo. Ahí comiendo, aunque eso sí, en Francia se come bien, reconozcámoslo. Pero como diciendo, dejémonos. De verdad que es que también funciona eso. También funciona lo uno o lo otro. Y parece que lo segundo esto funciona incluso más fácil para nosotros y funciona muy bien. Es que es triste, ¿no? Estamos aquí constantemente quejándonos de la pulsidad aburrida. Yo soy uno de los primeros que me quejo públicamente de que por favor, hagamos la pulsidad más divertida, más amena, más inteligente. Y mira lo que dice aquí una gran profesional francesa de la pulsidad lo que está diciendo. En fin. Me sorprende y lo digo aquí en vivo. Hay que decirlo, a ver. Sí, antes sí. Antes podíamos hacer pulsidad preciosa para clientes que también se arriesgaban. Tenías al director, a este típico director que era el fundador, director fundador de la empresa que había creado su empresa. Y que claro, era él el que decidía, el que te decía, pues venga adelante, yo me arriesgo, vamos a hacer algo interesante, algo distinto. ¿Quién hablamos? El director artístico, si otro director creativo de... Ah, perdón, DDB, ya hemos cambiado de agencia. Estábamos hace un momento en la otra, veo que es una comida que han reunido para el reportaje, y estamos hablando con el director creativo de DDB París. Interesante la frase que está comentando. De adelante, sí, vamos a ver lo que está pasando, o qué está cambiando también en las empresas, en las grandes hierarquías, las multinacionales, para que la pulsidad se esté convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Vamos a ver, ahora nos lo va a explicar. Quédense aquí, que este reportaje, verdad, es fascinante. Y encima lo bueno es que usted ahora mismo puede pararlo y luego sigue. Aquí estamos todo bajo demanda, no hace falta verlo en vivo. Que aparte en España, desgraciadamente, estas tres cosas, vuelvo a decirlo por segunda vez, jamás las va a ver. Desgraciadamente, jamás. Bueno, ahí tienes que ajustarlo todo con una armada de personas, es decir, con un grupo enorme de personas, cada punto, cada tema, y encima luego están los accionistas que, a ver qué... Y como no nos presentes unas ventas que aumenten un 15%, estás muerto, ya estás fuera, ya no lo volvemos a trabajar contigo. Eso es el hoy frente a lo que acabamos de ver del ayer, lo que acaba de decir del ayer. No, la verdad es que al final todos estos creativos, y está, como ven ustedes, como acaba de señalar a su propia mesa, aquí está la reunión tan amena y tan interesante, todos estos creativos no pueden dirigir nada, no pueden hacer mucho en ese sentido. Pero a través de los más media pueden dar pequeños impulsos, pueden lanzar sus pequeños impulsos. Y esos impulsos llegan a millones, a millones de personas. A ver quién estamos viendo, por si acaso alguien no lo lee bien. Estefan Sibarras, director de creación de BET-A, de la agencia que hemos visto al principio, BET-C, es decir, otro director creativo. No sé cuántos son ya, pero ya he visto dos. A ver. Es decir, que estos creativos tienen mucha responsabilidad. Son los creadores, las cabezas anónimas, es verdad, la gente ahí en la calle no conoce a nuestros creativos. Aquí a veces nos creemos que somos tan... Pero luego vas a la calle y es que nadie te conoce. Nadie conoce a nuestros grandes creativos, que todos los periodistas siempre estamos persiguiendo con el micrófono, la cámara, lo que sea en mano, para sacarles alguna declaración o darles la enhorabuena por la última campaña. Y miren cómo esta gente habla claro. Dices, es que nadie les conoce. Pero son los anónimos, son las cabezas de estas grandes campañas. Y ahora viene un ejemplo de uno de esos spots que parece que han hecho historia en Francia o que es de los que ha pegado fuerte, del grupo Canal Plus, ¿no? Los hermanos socios, partners franceses de Soje Cable, Canal Plus en España. Y vamos a ver, parece que han hecho ahí un spot para promocionar una de sus películas de pago. Vamos a verlo, porque es el ejemplo que estaba dando y se están riendo todos porque algo tendrá esto. Estoy como usted, viéndolo por primera vez y muy interesado. Así que venga, adelante. Oye, está empezando en Canal Plus, que sepas que están dando en Canal Plus la marcha de los pingüinos. Que no sé si es el título que tiene esta película, el emperador, ¿no? Ah, no, perdón, el viaje del emperador, creo que es el pingüino emperador. Pues que sepas que han dado el otro día en Canal Plus el viaje del emperador. A ver lo que dice, le está comentando aquí en el bar. Bueno, está claro, ¿no? Vamos a dejarlo en francés, ojalá ustedes lo entiendan. Pero está haciendo la comparativa, ella se está imaginando emperadores, se está imaginando algo totalmente distinto y a ver un poco la imaginación. Él está contando la película, un documental de pingüinos, ¿no? Bastante conocido, ¿cuándo fue? ¿Dos años, un año? Y ella se está imaginando otra cosa. Vamos a ir por ahí para no traducirlo todo, venga. Y antes está diciendo una palabra que ya la mujer se está casi cayendo al suelo, y antes se habían emparejado, estos pingüinos. Y ella, claro, pensando en estos emperadores o en estos soldados, como estamos viendo, bueno, imagínense, ahí están viendo la cara, ¿no? Cuando empieza ya lo último que se... Aparte, estaba comentando, se están pasando los huevos de uno a otro, hemos visto los huevecitos, ella ya había puesto cara un poco, y ahora ya, cuando lo ha dicho, y encima se han... se han... se están emparejando. Bueno, ahí está la cara, vamos a ver. A ver, ¿cómo traduzco esto? Me lo paso bien. Veo mi misión... Bueno, mi misión no es la palabra, mi tarea, vamos a decirlo más. Veo mi tarea, y me gusta mi tarea, me lo paso bien. A ver... Meter en toda esta mierda, sí, sí, así lo ha dicho, mierda, ¿eh? Suciedad, mierda. En toda esta mierda, meter algunas cosillas, porque lo es, dice, porque esto es mierda. No sé, todavía no lo sabemos, estamos viéndolo por primera vez como usted, ahora veremos a lo que se refiere, si a la publicidad, algo sumismo, a lo que sea. Pero está hablando de que me gusta, es mi tarea, de, entre toda esta mierda, meter de vez en cuando algo, a ver lo que dice. Vale, cosas de las que te acuerdas, como este, a lo mejor este es porque acabamos de ver, que es lo original, cosas de las que te acuerdas y de los que se habla. Es decir, que me gusta meter en todo este mundo de... Bueno, otra vez, en toda esta mierda, cosas que luego recuerde el espectador y hable la gente. Por supuesto que esto no son piezas de arte, ¿eh? No son piezas de arte. ¿Eh? Que usted va a ver en arte, en, digo, en arco, ¿no? En las ferias de exposiciones de arte, no lo son. Aunque la verdad es que en canes y en el sol, algunos se lo creen, ¿eh? Solo hay que ver a veces lo exagerados que son, tanto compañeros periodistas como, por supuesto, la gente de nuestro mundo publicitario creativo, ¿eh? De verdad, algunos se creen que han hecho una obra de arte y mira cómo esta gente, este señor francés, nos está bajando a todos a la Tierra. Olvídate, es que no, no estamos haciendo publicidad para el museo. Por eso a mí me hizo mucha gracia cuando hace un año la iniciativa de publicidad al museo. Y dije, ¿pero qué estáis hablando? Miraron, como siempre, con cara rara, porque la gente a veces no sé dónde está. Está en la Luna más que en la Tierra. Pero bueno, sería otro tema. Vamos a seguir con lo nuestro. Pero están en un espacio público, ¿eh? Por supuesto, no son obras de harto para meterlas en exposiciones, pero ahí están, en el espacio público y se ven. Más bien yo lo llamaría un arte callejero, el arte de la calle. Tengo que hacerle a los ojos y también los oídos para escaparme de estas mentiras. Esto que es un grupo de antipublicitarios. Ya saben ustedes que los franceses son muy radicales, ¿no? Desde que tiran a nuestros camiones hasta que queman un McDonald's y ahora parece que están ahí poniendo en estas vallas publicitarias, esto no lo he visto todavía en Madrid, curioso, pues eso, tengo que cerrar como era, tengo que cerrar mis ojos, tengo que cerrar, tapar mis oídos para escaparme de todas estas promesas falsas. Contundente eslogan y lo están escribiendo, como ven ustedes, con pintura encima de la vallasta de la marca Reynolds. Estas cosas también hay que decir que solo pasan en Francia. Que son los que me están tentando. Esa es la última frase, al menos, que estas falsas promesas que me están tentando. La manipulación, bueno, si es que es una canción, la manipulación solo sirve para objetivos comerciales. Pero se dan cuenta, ¿no? Esto es lo que llamamos periodismo equilibrado, es decir, saca lo bueno, saca lo negativo, sacame a los publicitarios, sacame a los anti-anti, que yo no sabía que había grupos, ahora veremos un poco más, supongo esto, sacame a los grupos anti-publicitarios, es decir, hazme un reportaje como Dios manda, jolines, y no me hables solo, porque a veces ojeamos aquí las revistas del sector o vemos por ahí algún documentalillo y de verdad que no, que no, que es de, ¿cómo se dice?, punto de vista unilateral, aburrido y falsificando la realidad. Y la realidad siempre tiene varios, varios puntos de vista. Eso es lo que nos gusta tanto de este canal Arte o de otros que nuestro receptor digital por satélite va grabando todos los días para ustedes. Luego hay que tener tiempo claro de todo esto, preparadlo, fíjense. Llevamos pocos minutos, este reportaje es largo, y uno ya está empezando a cansarse de traducir, porque es que el cerebro tiene que estar al 100%. Vamos a seguir, a ver hasta dónde llegamos. Vale, eran los antiglobalizaciones, ¿no? Me imagino estaba ahí el señor este, Bobet, famoso líder francés, el que quemó a los McDonald's o quemó a alguno que otro, y están ahí hablando de los amigos de la antiglobalización de estos grupos y que dice que deberían perdonarles, dice la mujer, la ucina. ¿Y los antiglobalizaciones, que no, 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 solo quiero saludar a mis amigos de la antiglobalización, no quiero que sus ideas se queden en estos pequeños imágenes folclóricas, ¿no?, que acabamos de ver, pero les quiero pasar un saludo. Simplemente les quiero saludar. Nosotros lo que deseamos, dicen aquí uno de los portavoces de los antiglobalizaciones, estos franceses, tan originales y siempre bien altos en la calle, dice lo que queremos aquí es un parque, un parque, árboles, es decir, queremos otro tipo de paisaje urbano, urbano, ¿no?, no esté lleno de vallas, que venga a Madrid entonces y vea las super vallas que acaban de poner los de Client Channel, a ver lo que iban a decir o lo que iban a pintar encima con sus sprays negros, porque me imagino que algún trabajillo sí tendrían aquí. Fíjense cómo han dejado esa valla ahí atrás, ¿no?, que no sé si también son de estas empresas, son vallas electrónicas y fíjense cómo las han dejado de sucias y de pintadas, ¿no?, todo pintado, que eso luego hay que limpiarlo, pero sin embargo tienen una voz aquí en este reportaje que intenta ser equilibrado y que quiere escuchar todas las opiniones a favor y en contra de la publicidad que nos rodea y que nos machaca cada día más a veces también. Hay que ser sinceros y desde ese punto es el único punto de vista desde el que podemos mover las cosas. En vez de tanta superficie publicitaria, lo que queremos es un paisaje urbano con parques y árboles. Bueno, y antes de que ustedes nos pongan ya a la cabeza, dice aquí un publicitario, que parece que quiere discutir con nuestros amigos de la anteriorización, ahí estamos viendo la marca, Clia Channel, la que también en Madrid, junto a CEMUS, ha despertado mucha polémica, como estábamos comentando. Lo que pasa es que ahí no hay llegado a esta, aquí no hay este tipo de activismo, creo yo al menos, no lo he visto. Bueno, los publicitarios quieren dialogar con estas personas y dicen antes de que nos cortéis la cabeza, dejarnos que os digamos un par de cosas. Sí, es verdad, estamos aquí destrozando una propiedad que no es nuestra, lo reconocemos, pero es que nos obligan, es que este sistema nos obliga a actuar así, así se defiende este activista con los sprites, que realmente están destrozando estas vallas electrónicas que todos sabemos que cuestan un buen dinerillo, un buen dinero para el Ayuntamiento de París o para las empresas Clia Channel, etcétera, etcétera, J.D. Cox y como se llamen todas, que son las que realmente, según esta gente, ensucian tanto el paisaje urbano. Pues a mí sí, a mí me gusta la publicidad y no veo otra cosa, y si mi mujer hace zapping me cabreo, me enfado, dice aquí uno que defiende la publicidad y me imagino que habrá discutido ahí un poco con los activistas. La publicidad es divertida. Y a veces hasta bestias en pelotas, ¿qué más quieres? Y coge el tío su bici y se va. Es que bueno, se acerca a la cámara, se acerca a los activistas, ha soltado su statement, ha dejado la cosa un poco más equilibrada, en pro de la publicidad, y se va tan pancho. Curioso, curioso y bien espontánea esta parte del reportaje. ¿Cree usted que usted es un manipulador? ¿Es usted un manipulador de personas? A ver, aquí hablamos con el presidente de la asociación de, esto ya es francés total, de Barrioux Villarret, que se refería a esto, Benot de Barrioux, otra, será, es una asociación, ¿no? Bueno, ahora veremos, lo siento, aquí sí que no puedo ayudar yo en este caso, ya con el inglés y el alemán bastante tengo en la cabeza, pero no, en francés no. No sé si se trata, no creo que sea policía exterior tampoco por el nombre, ahora vamos a intentar saberlo. Ya le digo, estoy viendo el reportaje con ustedes por primera vez, me está gustando bastante, espero que ustedes también, por eso tantos comentarios, lo siento, ya sé que ahora la gente dice no comentes tanto, pero bueno, esto, la pasión, el entusiasmo por una cosa hace que seamos así, es difícil cambiar y a estas alturas, siempre se puede apagar el botón a quien no le interese, y vamos a escuchar lo que dice esta persona que están llamando al presidente manipulador. No, no, manipulación, manipular es una palabra fea, fea. Yo no creo que tenga, no tengo la sensación de que manipule a nadie, no, no, no. De hecho en la televisión son sinceros, lo dicen, dicen ahora viene la publicidad, ¿no? Así que están anunciando que viene publicidad, ¿no? No, no, no. Y luego se dice la publicidad ha acabado, ¿no? Al menos en Francia, aquí viene la publicidad y ha acabado el bloque publicitario. No, yo creo que nos manipula mucho en la vida, pero no creo que sea la televisión la que más manipule, dice este censor, como vemos de la publicidad, que no sabemos de qué gremio es, a ver si, a ver si lo podemos averiguar. Sí, es verdad. Los publicitarios tenemos fama de ser muy cínicos, muy cínicos. Y encima se nos acusa de estar con no sé cuántos diablos, aliados con no sé cuántos diablos. Y eso que el diablo también tiene un código de ética, ¿no? Una ética de trabajo. La ética del diablo, la dice la reportera que estábamos escuchando a José Reyes hace un rato, la ética del diablo le prohíbe hacer publicidad aburrida. Interesante esta frase, otro titular potente para cualquier reportaje. La ética del diablo le prohíbe hacer publicidad aburrida. A ver si desarrolla esta tesis tan interesante. La verdad es que estos franceses tienen nivel. Y hay una, le voy a dar una razón muy simple, muy sencilla. la policía aburrida no le llega a la gente, no la percibe la gente. Esa es la razón. Así que el diablo solo actúa para lo mejor, para sacar lo mejor. Hay cada vez más personas que acusan la publicidad de que los niños están gordos. Vente aquí si quieres, quizá antes del 9 de marzo o después del 9 de marzo y vamos a ver lo que dice la ministra Delgado, la ministra Salgado, la que quería prohibir las hamburguesas XXL o su publicidad, el vino, todo esto. Porque es que esto sí que viene ahora a la discusión política, que no sé si... Vamos a ver lo que pasa. Pero fíjense lo que dice. Mucha gente acusa de la publicidad. Pues aquí conocemos a más de uno en el gobierno. Esto lo dice el vicepresidente de FCB, otra de las grandes multinacionales que todos conocemos en el sector, FCB París. ¿Eh? Se le echa la culpa a Lucía de que la globalización está destrozando el mundo, los niños se hacen gordos, los consumidores se ponen enfermos, etc. ¿Y tú cómo lo ves? Para mí, gilipolleces paranoides. Schwachsen. ¿Cómo traduzco esa palabra? ¿Tonterías? Sería demasiado suave. Quizá gilipolleces un poco duro. Pero, en fin, absurdo, dice. Absurdo ese. Paranoico es este tipo. Bueno, pues, díselo también a nuestra ministra. Que aquí tenemos gente en el gobierno que está a favor de prohibir un montón de cosas. De hecho, ya han prohibido el tabaco, la publicidad del tabaco, un producto legal, la publicidad del alcohol fuerte, otro producto legal que luego lo permiten vender y quién sabe lo próximo que va a ser en la lista, ¿no? Los coches rápidos o qué. Así que aquí tenemos un par de ellos que son un poco paranoicos. un paranoico. Vivimos en una época en la que muchos vivimos en los tiempos en los que muchas personas se sienten desorientados, perdidos, en esta sociedad en la que hay que convencer de la... ¿cómo he dicho? La sociedad del convencimiento. Es que esto no lo conozco ni yo. La sociedad del convencimiento. A ver si lo escuchamos otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Se sienten inseguros, es la palabra, ¿no? Muchas personas se sienten inseguras por la sociedad actual en estos tiempos de la sociedad del convencimiento. Y como la publicidad es parte es parte de esta es parte de la a ver madre mía esto cansa el cerebro esto de traducir constantemente créamelo que no es nada fácil a ver pero como la publicidad bueno la tengo que escuchar otra vez ya me he perdido La publicidad tiene bueno, tiene culpa de esto es decir la publicidad es una de las que ha fundado esta es parte del de esta sociedad ha fundado esta sociedad del convencimiento con lo cual a ella le cae mucha se le echa la culpa de esa vida ¿eh? Así que ella es la mala de la película en una palabra, ¿no? Hacen la publicidad que sea que sea la mala de la película ¿y qué pasa? ¿que en verdad entonces la publicidad no tiene tanto poder como se le echa la culpa? ¿cómo se dice? ¿la publicidad? Sí la publicidad solo son pequeños trucos la publicidad consiste solo en pequeños trucos que deben de animar esos pequeños trucos deben de animar a comprar un producto pero nadie nadie cae nadie se deja nadie cae en eso así así porque sí los consumidores saben saben perfectamente que les queremos que les queremos que queremos influenciar sobre ellos es una influencia difusa y pequeña y mínima la que podemos ahí tener sobre estos consumidores en frente o comparativa con a ver como el té como el té por ejemplo está dando una comparativa con una bebida dice compárenos con el té ¿qué hace el té en las personas en qué le manipula es decir en qué le influencia a una persona que toma un té no ni el té es una cosa muy venenosa ni tampoco es una droga ¿por qué no? los otros publicitarios lo único que intentamos es animar la fantasía del consumidor esta es la ironía esta famosa que la hemos visto en más de una ponencia ya ahora la van a ver ustedes sobre la ironía que hace este hombre sobre la policía subliminal me acuerdo este spot es muy muy bueno este pequeño mini reportaje o spot creo que es un spot vamos a verlo tecnicamente images flashed before our eyes that last only a split second for just long enough to imprint in our vulnerable minds a product's name not just that iron sophisticated vocal tricks sometimes used without our realizing it at a conscious level ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! distintos. Y lo mismo pasa cuando vas a un restaurante y el camarero te saluda. Buenos días, madame no sé qué, ¿cómo está usted? ¿No? O le encanta su trabajo en ese caso a este camarero le encanta o es que quiere hacerte la pelota, lo uno o lo otro. Para venderte algo, para colocarte algo. Le encanta su trabajo, dice alguien por ahí en la mesa, le encanta su trabajo que justo consiste en hacerte la pelota, en ser simpático y venderte algo, es decir, las dos cosas juntas. Ya le han dejado fuera de combate aquí al director creativo que quería dar un ejemplo de dos cosas distintas y el otro dice no, no, si es lo mismo. En fin, curioso. Estimados señores y señoras, contestando su cuestión, le queremos comentar lo siguiente. Vamos a ver, esto parece que son unos creativos y aquí hay una carta de un anunciante que no debe estar muy contento, que les está dando unas difíciles bien claras. Por favor, eviten, estamos leyendo, ¿no? Estimados señores, tal, eviten, eviten insultos tipo jiripollas, caraculo, ¿qué más ha dicho? Idiota, a ver, perdón. Bueno, según nuestro parecer, este tipo de palabras deberían evitarse en los spots publicitarios. ¿Ella que podía molestar a una gran parte de los espectadores? Les saluda atentamente y luego creo que eran siglas, B, V, P. Y ahora la reportera lógicamente pregunta, ¿qué significan esas siglas? ¿Quién está detrás? Ah, control de la publicidad. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama la asociación en España? Control de publicidad. Bueno, ahora, lo siento, a estas horas ya con la... me sale humo ya aquí de traducir todo esto, pero, pero bueno, es la asociación de control de publicitario, que ahora mismo no caigo en el nombre de la nuestra. A ver. En fin, curioso, ¿no? Curioso y lo han puesto en un marco, las que los creativos se ríen de todas estas reglamentaciones y estas cosas, pero lo tenían ahí en un marco muy agudiosamente, con la firma y con justo... encima las palabras están descritas, ¿no? Gilipollas, idiota, cara, no sé. Se lo han tomado con mucha ironía y lo han colgado ahí en su despacho, esta frase firmada por autocontrol, ya tengo, ya está. Autocontrol de publicidad. En España sería como si autocontrol envía este tipo de cartas, no sé si tienen este tipo de reglamentación, espero que no. Y ya vemos lo que no se puede hacer en publicidad, aparentemente. A ver, seguimos. Te quiero... bueno, esto ya traducido es un poco duro. Lo voy a decir en inglés. I will to fuck you in the ass. La canción es buena. La mujer ya ve en la cara que está poniendo aquí la señora cuando entra a la cinta con... te quiero dar por el culo, digámoslo claro. A ver, seguimos. ¿Eh? ¿Le gustaría aprender inglés? Ese es el anuncio, ¿no? Ya no saben lo que están escuchando. Familia tradicional, escuchando canción radical. Y encima las escenas de los espos tampoco deberían entrar en lo que son las buenas costumbres. A ver, reglamentaciones del autocontrol de la publicidad francés. Así que un hombre que va a hacer sus necesidades y deja caer sus calzoncillos, pues es algo impensable. Debería ser algo impensable en un spot. A ver, los Andersen son odistas y están en un parque, perdón, a ver si lo veo, y están probando el bacon danepak. Vamos a ver lo que es esto. Nos gusta la vida sana. Yo creo que los espectadores, consumidores, no se están dando cuenta de que los espectadores, no se dan cuenta, ¿no? No son conscientes de con qué, con qué dureza se controla la publicidad, ¿no? Por este tipo de asociaciones o de, de instituciones, ¿no? Como autocontrol de la publicidad. Al menos en Francia, ¿no? Que me imagino que también valdrá para más de un país europeo. Lo dice esta, esta creativa con cara de un poco amargada en este, en ese sentido, ¿no? No se dan cuenta los consumidores. La mayoría de ellos se cree que la libertad creativa que tenemos los creativos es, no tiene fronteras, no tiene límites, ¿eh? Y no se dan cuenta de que parece que es todo lo contrario. Lo dice la directora jurídica, en el departamento jurídico de la agencia BETS-C. Pero no es así, no es... Yo creo que en los últimos 20 años la publicidad en Francia, en mi país, en Francia, ha sido el área más reglamentado de todos. Más reglamentado. Interesante afirmación. Me gustaría saber cómo es la situación nuestra en España. Desgraciadamente no he leído ni he escuchado mucho de este problema, pero mira, ya nos ha dado una idea para que nuestras redactoras salgan en banda para investigar esto. ¿Cómo está el tema de la reglamentación publicitaria en España? Así que gracias por darme una idea. Ah, bueno, y luego dice, y luego encima hay que añadir las muchas directrices de la Unión Europea, ¿eh? Cada día son más. Muchos no saben que lo que son las leyes de la protección del consumidor, también en muchas áreas, en muchas zonas de estas leyes, se prohíben, se prohíbe la policía, incluyen prohibiciones publicitarias. Mucha gente, mucha gente desconoce este hecho. Eso, de todo, por supuesto, para el tabaco, también para el alcohol. Pero, por supuesto, para el alcohol, también para el alcohol. Pero por eso, se muestras el real talento.